Hola amigos, acá estamos con un nuevo video y pues este... Oye, nada quieres ver usted. ¿Cuál? No, aquí está acá en la basura. ¿Tú acá en la basura oye? Bueno pues, como les decía, aquí estamos con otro video más y pues aquí va a ser algo diferente, algo distinto. No pues, ¿cómo están chicos? Saluden. Bien, todo bien. Saludos, saludos, saludos chicos. Señora Cristina, saludos. Saludos, saludos chicos. Yo estoy buscando unos hierritos para poner al comer. Ah. Bueno pues, este, que estamos aquí porque van a hacer lo que es el... El polletón. El polletón, va. La novelita, la novelita, donde va a ser los polletones de mi hijo. Ajá. ¿No? ¿Se adelgaza el hijo? ¿Quién no va a comer? ¿Ya no va a comer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo bueno es que ahí está el mango. Ay, Dios. ¿Qué solución le hay a doña Cristina? Ah, piensa usted que no. Mire, ya están poniéndose rojitos, ve. Ajá. ¿Aquí dónde están? Aquí ya hay uno. Ya están rojitos. Ahí está. ¿Qué? ¿Atráselo ya? ¿Atráselo ya? Ah, ya un mango. ¿Quién se antoja un manguito más duro? Chicos, va. Amigos, ahí está. Aquí están haciendo un agujero porque ahí va a estar metido. ¿El bote? El bote, un tonel. Sí, va a ser un tonel de estilo polletón. Ajá. Este va a ser movible, movible. Sí, también tenemos checa. Ah, sí. En China yo me dio una vez, miré un video. Ah. Que hacían, así unos sofás, pues a veces lo hacen cama, lo juntan todo de un solo. Para nosotros vamos a hacer polletones. Polletones, ve con este. Ajá, vamos a acercar y ya está hecho polletón. También tenemos checa. Tenemos checa. Es que un centímetro, ¿qué quieres? ¿Recuerdas el centímetro? Así, llenito, ¿quiere qué? Hay uno allá, pero quiere. ¿Y dónde lo va a poner? Ha metido aquí, ve. Ah, para reposo. Ah, ahí están sus pollitos. Ah, tienen que ser dos. Ajá. Uno que cruce para allá y otro. Ajá. Exacto, para que, para no llenarlo de tierra, porque se llena de tierra, ahí sí ya no se puede mover. Sí, ya no se puede mover. Ya no. Ok, 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 ok. Ya no tiene chiste, entonces ahí están trabajando los chicos. Mantenalo por ahí, cerca. Esa tierra se va a usar siempre. Ah, sí. Para rellenarlo. Ah, sí. Ajá. Ponte, ¿cuánto estamos? Y esto está bueno porque aquí se puede atar carnos, ¿ah? Sí. ¿Cómo la carrera, aquí ve? No, ajá, es como, es movible, les podría decir, porque no le van a, no lo van a rellenar y ahí, pues, se puede estar cambiando ahí de lugar. No, no va a ser movible, va a ser enterrable. Enterrable. Enterrable va a ser. Ah, de ver, sí, por eso se está haciendo el hoyo ahí, está haciendo un agujero. Ahí Manolita está recibiendo probaturas, saco, Kevin. Sácelo. Sácelo, ajá. Sácalo, cuso. Ahí está el cusito. El cusito. Dele con todo. Sácame eso porque a mí me está absorbando mucho. Vaya tú. Vaya tú. Ahí lo que hizo Manuela, va. Ahí lo que hiciste, va Mano. Ahí fue. ¿Cómo se puede medir? Este, se va a cocinar unas dos veces a ver qué tal, cómo está el humo. No creo que le pegue a la pared. Y si le pegue, lo movemos. No se mueve. No creo. El humo va para allá con el vecino. ¿Cómo se puede mover? Se puede mover, exacto. Entonces, si no queda bien, ahí va a decir Manuela. Mira, mi amor, le va a decir. Aquí no me quedó bien, siento que no estoy cómoda, no puedo. Pues, entonces, ahí va yo, va corriendo a menearlo para donde lo quiere ella, para donde se siente mejor cocinar. Y, pues, ahí están como pareja ahí, como una familia que son, para apoyarse en ambos, apoyarse los dos. Ahí están ya, Cristinita. Bien. Ah, sí, ven, para colocarla, exacto. ¿Ese quiere partir al dos? Sí, pues. ¿Pero cómo se puede hacer eso? ¿Ese no se puede? Con sierra. Ah, tiene aquí no. ¿Ah? No tiene sierra. ¿Qué? No tengo. Ah, entonces sí. La sierra está más equipada. Ahí está, en la bañera hay una sierra. No. 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 También hay sierra para partir ahí. Ahí están escarbando para colocar el tonel. ¿Eres un tonel? A ver, tiene que tener una medida. ¿Tiene que tener una medida? Ajá. Ahí están. Ahí están metiendo lo que es el fierrito. Uy, Chepe va a partir eso. Pero va a nervios. Ahí está Teo ayudándole a Manuela. A ver, a ver. ¿Aguerra qué hora? A ver, ahí lo valió. Vale. Ahí están los chicos trabajando para dejar así, bien bonito. Aquí, ven, Manuela va a cocinar. Que esté limpio, va, para que no esté todo el basturero ahí, ven. Que esté bien limpio. Vuelta. Ya casi lo cortaste. Ahí está cortando un hierro. Para que vaya la lámina encima sentado ahí. Exacto. Y para que no vaya lleno de tierra. Porque aquí que se llene de tierra, Dios. Nunca se termine. Sí, ya casi, ya casi, ya casi. Ahí luego ustedes van a ver cómo va a quedar al final. Esto va a quedar bonito. Bueno, pues, ya colocaron los fierros aquí en el, en el, ¿cómo se llama? Miren, 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 miren. Se va asegurado. Se va asegurado, ¿ves? Y ahí va a ir una lámina encima. Sí, para aquí. De ahí se va a colocar, ahí van a ver ustedes cómo va a quedar, cómo va a ser donde Manuela va a estar cocinando. Exactamente. De este lado. ¿Hm? De este lado quiere más. Este, va, 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 va. Aquí, de este lado quiere porque hay que lo más. Ah. No, amigo, este va a ir de este lado. ¿Y cómo va a poner la boca? De ahí a para allá. Así, mira. ¿Así ven? Ajá, así. Y aquí vas a poner. Nosotros también cocinamos en, ¿cómo se llama? Igual cuando fuimos allá hicimos la comida. Allá en la casa de mi hermana también se cocinó en uno de esos. Porque es bien bonito, bien movible el ahí. Bien chulo para cocinar. Bien, bien chulo. Ajá, nosotros también cocinamos así. No, ella nomás lo va a hacer su comida. Sí. Su comalito y ya. Ajá. Ah, entonces ahí lo están. ¿Cómo iba a estar? Recto, recto, recto. Son tres. Eso. Ajá, acá verán, viste, recto. ¿Cabía el chepito o qué error que venía haciendo? Chepito, ¿no? No me iban a sacar la tierra ahí de... ¿Ahí qué? Al medio. Al medio se pone la tierra. Y nosotros que todos lo sacábamos. ¿Qué quiere más bocudo? Ahí está. Ahí está. Ahora sí, no creo que no queda bien. Si no queda bien, yo le pego una trompada a este bote. Sí, vaya. Vaya que el bote le va a doler. Yo, yo, que voy yo. Anda rematando a ese bote. Mira, tirate de un solo. Ya que se va a bloquear con el toque. Mejor en la pared. Vamos, vamos, vamos. Ah, colóquenlo, pues. Ahora sí, miren. Oh, oh. Ahí, ahí, ahí. ¿De este lado quiere ver? ¿De este lado quiere más cherefiao? Ajá, más cherefiao. ¿Vaya, vaya? ¿Vaya que no se han puesto? ¿Atrás? Ahí, ahí, ahí. Y de ahí, pues, le van a quitar bastante. Ya no. Ahí está arreglando. Complaciendo. Lo que la Manuela dice. Porque, no, es que tiene que quedar bien. Sí. Porque se riega el caldo. ¿De qué sirve dejar? Más caldo. ¿De qué sirve dejar un trabajo así mal hecho? Bueno, y si va a servir, mejor que lo hagan bien, despacio, pero seguro. Ahí se están haciendo. Ahí va a ser mi comedita, mi señora. Ah, sí, ahí, pues, entonces tienes que esforzarte ahí para que quede seguro, que quede bonito. Para que ya la leña ya le compró, ¿ya? Ya, ya compró la leña. Ajá. ¿Vos la compraste yo? Ahí está, ¿ve? Para la inaugura. Ahí está. Ahí está. Quiero punto. Ahora sí, mira Manuela. Sí, hermano, venga, califíqueme cómo quedó mi trabajo. Nuestro trabajo. Ahora sí va. Nuestro trabajo. Así es. Ya, quedó bonito. Vale el... Chulo. Ah, está, va a ser calidad para control. Tómase, ¿quién quiero ver yo cómo le va a hacer? Sí, cómo va. A ver, ponete más. Voy a cocinar de este lado. ¿Cómo le va a hacer? Aquí, de este lado, porque no me trae el fuego. Vale. Leña no le hace falta, si no, vos te van a hacer apotrar otra su leña. No, ya compré. Lo encierralo, encierralo. Miren, amigos, de ahí luego ustedes van a ir, van a ver cómo va a quedar de bonito. Porque ahí falta una lámina, falta que... Hasta creo que va a juntar fuego ahí para que vean que sí se puede cocinar. Me llega, me llega, me llega. Bueno, pues nosotros vamos a dejar este video por acá, amigos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Vamos a volver. Adiós, bendiciones.